¿Qué tal chicos? Bienvenidos a nuestro canal. UDC 2022 acaba de comenzar y Apple lanzó la versión beta de Dios 16 para los desarrolladores. Para experimentar las nuevas funciones de Dios, instalé la versión beta de Dios 16, y en el vídeo de hoy les mostraré algunas funciones nuevas y emocionantes que se añadirá. ¿Mensajes? La primera característica es deshacer el envío conocido como un sender. Ahora el Dios 16 puede anular el envío de los mensajes que acaba de enviar. Simplemente presione el mensaje y aquí se alinean las opciones. Y aquí elegiremos deshacer enviar para ver qué sucede. Dome, los mensajes que se entregaron simplemente desaparecieron. El chat también mostrará una información que le indicará un mensaje no enviado, que es visible para ambos lados. Pero Apple no te dijo en la noticia clave que el tiempo se limitó a 15 minutos después de enviarlo. Y si su contacto aún ejecuta el Dios anterior, el o ella aún podrá ver el mensaje que no envió. En 15 minutos hay otra cosa que puedes hacer, es editar mensajes. Además, aquí enviamos un mensaje de prueba. Luego presiónelo, y esta vez elegiremos editar. Ahora puedes editar el texto sin enviarlo, súper fácil y súper genial. Una vez confirmado, el mensaje también se reconocerá como editado. La tercera característica que se agregó a los mensajes es marcar como no leídos. En la lista de chat, elija un contacto y deslícese hacia la derecha, hasta el final para marcarlo como no leído. Justo como esto. Y también puede deslizar un poco hacia la derecha y tocar el botón no leído. Una vez marcados, también puede encontrar los mensajes en la lista de no leídos. Fácil de encontrar, especialmente cuando tienes muchos mensajes para leer más tarde. Por último, pero no menos importante. Ahora puede recuperar mensajes eliminados recientemente hasta 40 días. Digamos que eliminó mensajes antes pero quiere encontrarlos más tarde. Simplemente puede ir a eliminado recientemente para encontrarlo. Y aquí puede decidir eliminarlos de inmediato o simplemente recuperarlos todos. Bien, esas son las funciones avanzadas que Dios 16 agrega a los mensajes. No podemos negar que es un poco tarde en 2022, pero finalmente salen. Sigue siendo una buena noticia para los usuarios de iMessages. Si este vídeo te ayuda, no olvides darnos un like hacia arriba. Te agradecería mucho que te suscribieras.